... Disminución de los hechos delictivos. Así lo evaluó el jefe de la policía, comisario general Nelson Moreira. La verdad que es una pregunta interesante, porque venimos trabajando hace dos años y medio, más o menos a la fecha, desplegando una estrategia policial, yo creo que es sumamente interesante, porque nos ha dado un resultado que, si bien es cierto o no raya lo óptimo, ha sido ampliamente satisfactorio, porque hemos fundamentalmente bajado el índice delictivo de toda la provincia, de las dos ciudades, en la ciudad de Ushuaia, Río Grande y en la misma comuna de Toluín, a un límite que para nosotros es sumamente importante. Yo creo que más allá de los índices estadísticos, que por ahí son fríos, me parece que la población, los habitantes de la provincia en general y a quien está dirigido nuestro servicio de seguridad, lo ven, están sumamente conformes, ven la presencia del personal policial en las calles de la ciudad, no solamente en las zonas céntricas, sino en los barrios, que por ahí es donde más se necesita. Y a partir de la implementación de ese sistema de seguridad, fuimos agregándole distintos aditamentos como para fortalecer ese servicio de prevención y de seguridad. Y uno de esas patas, de esos elementos, como digo yo, evidentemente es este nuevo sistema tecnológico que estamos inaugurando acá en la ciudad de Río Grande, con la colaboración valiosísima de la municipalidad, que colaboró juntamente con el gobierno provincial para determinar un sistema de videovigilancia que fue seguramente copiado de altas tecnologías, como la que funciona en la ciudad de Tigre, en Buenos Aires. Y es un elemento que ayuda, la tecnología ayuda en todo lo que tiene que ver con la observación, con la seguridad y fundamentalmente como pruebas en la investigación de hechos delictuosos.